¿Qué es lo que queremos hacer en el centro? ¿Qué es lo que queremos hacer en el centro? ¿Qué es lo que queremos hacer en el centro? ¿Qué es lo que queremos hacer en el centro? ¿Qué es lo que queremos hacer en el centro? ¿Qué es lo que queremos hacer en el centro? ¿Qué es lo que queremos hacer en el centro? ¿Qué es lo que queremos hacer en el centro? ¿Qué es lo que queremos hacer en el centro? ¿Qué es lo que queremos hacer en el centro? ¿Qué es lo que queremos hacer en el centro? ¿Qué es lo que queremos hacer en el centro? ¿Qué es lo que queremos hacer en el centro? ¿Qué es lo que queremos hacer en el centro? posible. Y yo aquí añadiría cómo se puede absorber el desconocimiento también. Y sobre todo cómo se puede transferir lo que va aprendiendo a la gestión para tomar decisiones. Y última más, y por supuesto, responsabilidad al público, a la sociedad, cómo le transmite lo que va la evaluación. Luego podéis ver muchos modelos en los libros, en los artículos, en la web, podéis ver muchos tipos de modelos. Pero básicamente, y muy importante, es que antes de la gestión, la gestión adaptativa como modelo, lo más importante es la evaluación preliminar del problema, que es lo que se llama evaluación adaptativa. Cuando ese proceso ocurre, es cuando se formula la política. Y en este caso ya lo veréis, que en mis conclusiones, tiene que haber un cambio cultural para que la sociedad y la gente, los investigadores gestores, entiendan que esa política, esa acción de gestión que van a implementar, en realidad es una hipótesis. Es casi una hipótesis, no está formulada científicamente como una hipótesis, pero tú esperas unos efectos de tus acciones sobre el medio, que puede que sea así y puede que sea no, puede que la refute o puede que la valide. Entonces después, cuando vienen las acciones de gestión y cuando se hace el seguimiento y se evalúa todo el proceso. Yo me voy a centrar aquí. Normalmente cuando te ponen un ciclo, las cuatro fases del ciclo, las cinco o seis fases del ciclo, te explican las fases. Yo lo que me voy a centrar y lo que consiste en mi trabajo es en catalizar o facilitar los procesos que tienen lugar aquí en medio. ¿De acuerdo? Yo, Javier, ha dicho que ya la gestión adaptativa, yo ojalá hiciera gestión adaptativa porque ahora explicaré lo que también se han tardado 30, 40 años en poder echar a rodar la gestión adaptativa hasta que gestores, políticos, investigadores y la sociedad han entendido un poco el proceso. Yo lo que me estoy dedicando es a investigar lo que ocurre aquí en medio y cómo se puede lanzar un proyecto de gestión adaptativa a largo plazo. Yo estoy participando de todo esto, como vosotros, al incluir la gestión adaptativa dentro del centro. Monto el equipo. Organizo un grupo núcleo que son cuatro o cinco personas, no más, que está compuesto por analistas, la gente que sabe a nivel técnico, a nivel metodológico, por ejemplo de modelado o de ecuaciones matemáticas, o que sean expertos en análisis y metodología, expertos que conozcan en general las materias o las disciplinas que se van a tratar o que van a abordar el problema y uno o dos gestores clave. El gestor tiene que estar en ese grupo núcleo porque es el grupo núcleo al que va a coordinar todo. Al gestor, si no es el demás a nivel que normalmente estamos ocupados, uno que trabaja a nivel técnico lo tiene que incluir ya porque tiene que entender todo el proceso, tiene que entender cómo se ha generado el modelo que ahora voy a comentar, que se tiene que desarrollar, tiene que entender por qué se ha definido el problema así y por qué es un problema. Pues muchas veces nosotros en nuestras disciplinas vemos los problemas de una forma, pero no tenemos explicaciones alternativas de ese problema, que nos lo dan otras disciplinas. El que ha delimitado el problema y sabe las disciplinas que tienen que abordar el problema, organiza a los grupos de expertos. ¿De acuerdo? Que son los que van a hacer la investigación para recopilar información o de la literatura, es decir, ya existente o de informe o de serie histórica o si falta información se detesta que para entender mejor el problema hay que conseguir más información, son los que van a organizar los planes de investigación. Y luego en esta reunión, en esta tienes que decidir, aunque en las primeras reuniones no participan, cuáles son los gestores y las decisiones de alto nivel. Es decir, el último, la persona que va a tomar la última decisión. Estoy de acuerdo con lo que decís y lo vamos a hacer o mira, no estoy de acuerdo porque hay problemas políticos, cambios políticos o no hay dinero. Tres grupos, ¿vale? Memorizadlo, porque ahora viene un poco algo largo y quiero que los tengáis en mente. El grupo núcleo, pues están todos representados, los expertos y los gestores. Se reúne sobre el grupo núcleo, donde están representantes de todos. Y se hace una ley del problema. Se define el ámbito y el foco, pues el ámbito puede ser gestión de aguas, el foco pues es gestión de aguas para la conservación de humedad. Se determina una determinación preliminar de los límites, porque luego cuando te reúnes con los grupos expertos puede cambiar, dependiendo de las consideraciones de los demás. Y se hace ya un rango de objetivos de gestión. Tú no sabes cuáles son tus objetivos de gestión, porque todavía no he hecho la evaluación, pero puedes decir, el problema es que queremos maximizar la inversión en el desarrollo agrícola o queremos conservar de manera total el ecosistema. En medio va a estar la cosa. Y muy importante, de verdad, tienes que sistematizar desde el principio la participación. ¿Quién va a participar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué responsabilidades va a tener? Porque al final la gente primero tiene que responder de sus responsabilidades y aparte si la cosa tiene éxito, que es normalmente lo que suele suceder, la gente también con la responsabilidad que ha tenido quiere participar de ese éxito. Obligaciones y responsabilidades. En que en el primer taller, donde ya va todo el mundo, el problema se vuelve, se vuelve entre todos, se vuelve a delimitar. Ya van todos, van los grupos humanos, van los expertos o representación de esos grupos de expertos, no tienen que ir todo, luego cada uno se lo puede ajustar a su grupo. El objeto ley y el decisor último. El decisor último en este primer taller tiene que ver qué forma están tomando los acontecimientos. ¿Cómo interaccionando esta gente que va a implementar algo innovador que él no conoce, que va a modelar el sistema de una forma que él no conoce para a largo plazo ir aprendiendo sobre el sistema mientras va aplicando políticas experimentales y ya se define y delimita el problema. Su límite geográfico se hace una ley institucional para ver qué agencias de gestión y qué participación pública o qué parte de la sociedad tienen que estar implicadas. Se definen los objetivos de gestión. Aquí ya sí se decide un poquito qué equilibrio queremos tener entre la conservación y la resimitación económica y la resolución temporal. Esto es por ejemplo que necesitamos datos de 30 años atrás o necesitamos solamente datos actuales o necesitamos hacer un programa de seguimiento a largo plazo para entender el problema, la resolución que tiene todo. Y después se empiezan a seleccionar las variables y los indicadores que van a medir el éxito de nuestras acciones mirando siempre hacia afuera. Es decir, tú ya tienes una idea de cuál puede ser tu problema, pero interactuando con los demás, con el resto de grupos de las demás disciplinas, tienes que hacer un ejercicio de mirar, por ejemplo, qué relaciones puedes tener con sistemas a más escala, por ejemplo, con el cambio global. Aquí a lo mejor no lo has tenido en cuenta, pero ya puedes empezar a pensar en qué relaciones puedes tener con otras disciplinas que no he incluido todavía. Haces un pequeño diseño del modelo, como podría ser, y empiezas a... a ver qué necesidad de información tiene. Y en estos talleres, que normalmente suelen durar dos o tres días, como os explicaré, puede ser un día nada más, incluso una hora, se puede hacer un modelo para entender rápidamente el problema, se hace un outline de los planes de investigación que se necesitan. Un outline, más o menos, qué información nos falta y qué necesitamos. Hacer una selección de la logística, de las estrategias, las técnicas que necesitas para modelar, para modelar tu sistema. Y tiene una pequeña discusión sobre las formas generales que tiene que tener el modelo. Esto incluye qué tipo de modelo vamos a utilizar. Vamos a utilizar un modelo espacial, necesitamos una ecuación matemática para definir la relación que tiene una especie con su... un predar con su presa. ¿Qué formas generales tiene nuestro modelo? Un poco una discusión. Y sobre todo, previsión frente a contingencia. Esto falla, necesitamos una solución alternativa porque nos han pagado mucho dinero para hacer una evaluación y tenemos que tener alternativas por si nos equivocamos. Si la gestión adaptativa falla, vamos a hacer algo más... algo efectivo, algo más tradicional y para adelante.